Mirá Cris, qué lindo que salimos Y mirá qué lindo que estábamos cuando éramos jovencitos En el programa de Susana las veces que viniste Siempre te admiro, siempre Siempre cante tus canciones Y qué lindo salía cantar juntos, ¿no? Mirá, el destino nos volvió a encontrar aquí Encanta conmigo ahora, con Marcelo Tinelli Y mirá, la pasión nos volvió a surgir Siempre estuvimos latas Y también, las tejadas ¡Ay, la señora! Gracias Cris por tu don de gente Y gracias a vos, Mamá Vero Por darnos a Cristian Con el destino nos volvió a seguir Yo no quiero ser de ti nada No puedo creerte nada Vete y busca quien te quiera Hay que apoyar a Marce Es el representante acá de San Lorenzo A mí me gusta el soccer Y la verdad que mi vieja fue madrina de San Lorenzo Así que vamos a ganar Vamos a ganar ciclo Sí, claro Sí, claro Sí, claro ¡Es un pejila! ¡Un trigo, carajo! Bueno amigos, yo soy Cristian Castro, estamos en una nueva semana. Canta conmigo ahora, arranca muy prontito, ya estamos listos. ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!